Hola, soy Daniel Amo, actualmente profesor e investigador en analítica del aprendizaje dentro de la SAGE Campus Barcelona. En este segundo congreso voy a hablar de lo que es la analítica del aprendizaje, aspectos como Big Data, como inteligencia artificial y algoritmos predictivos y decisivos y vamos a ver cómo este aspecto analítico de datos y de educación está afectando nuestra forma de aprender y enseñar. Así que espero que nos veamos ahí y comentemos todos estos temas para aportar luces y sombras en estos procesos analíticos educativos y con datos de nuestros estudiantes. Así que espero que nos veamos pronto en este segundo congreso internacional de Flipper Learning y metodologías activas. Hasta pronto.